Inaugurada en el municipio de Medialuna, exposición Fidel Corazón y Pensamientos como homenaje al líder histórico de la Revolución Cubana en el séptimo aniversario de su partida física el próximo 25 de noviembre. A través de fotografías e imágenes publicadas en la portada del periódico Granma durante momentos trascendentales de la Revolución Cubana y su visita al municipio de Medialuna en el año 1986 en ocasión del 30 aniversario de reencuentro en Cinco Palmas. Dentro de estas primeras planas están los momentos que vivió el país durante la crisis de octubre con la fundación del primer comité central del partido donde Fidel le da a conocer que no está presente el Che, precisamente donde da a conocer esa carta de despedida del Che. Otro de los momentos trascendentales, la zafra de 1970, la desaparición física de Camilo, la desaparición física del Che. Está presente también como la fundación del primer congreso del partido en 1975. Otro de los momentos tristes y dolorosos vividos por la revolución durante los días del ciclón Flora en el año 1963 que cobró muchas víctimas y a partir de entonces fue una política trazada por Fidel de crear la voluntad hidráulica, las presas y micropresas que impedirían el desbordamiento de los ríos y tantos daños materiales que sufriría el país. Otro de los momentos durante la crisis de octubre, la visita, la primera visita que hace Fidel a la Unión Soviética. O sea, hemos querido recoger momentos trascendentales de la historia de la revolución donde estuvo la convocatoria de Fidel. Transmitir esas vivencias a las nuevas generaciones es el objetivo de la exposición Fidel Corazón y Pensamientos que permanecerá abierta al público en el Museo Municipal Manuel Sánchez Silveira durante el mes de noviembre. Mientras que la muestra transitoria de la institución expone documentos y fotografía con jóvenes de media luna que participaron en eventos internacionales y compartieron con Fidel durante su visita al Museo Memorial Casa Natal Celia Sánchez Manduley, el Palacio de Pioneros Juan Vitalio Acuña Núñez y el Policlínico Docente Raúl Podio Saborí. Para Fidel, un homenaje sincero a través de su pensamiento y obra revolucionaria. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.